Un sueño ¿Yo? Juro solemnemente Y una pesadilla ¿Qué pasa mamá? ¡No voy a matar Karen rápido! Una ilusión Amar a... Ahí dices mi mujer Y una amenaza ¡Acelere hombre, acelere! Ya no hay marcha atrás Para toda la vida Hasta que la muerte nos separe Los Victorinos Esta noche, 19 Centro, Toro Telemundo ¡Gracias!